Si estás viendo este video, probablemente es porque querés empezar a programar y tal vez no sabes por dónde. Pero cuando termines este video, vas a saber cómo programar. Esto es, cómo programar en 5 minutos. Empecemos. Programar es el proceso de darle instrucciones a una computadora, es decirle qué hacer. Es la forma en la que se hacen las aplicaciones que usás en tu celular o computadora. Antes que nada, hay algo importante para decir sobre la programación. Hay muchas formas distintas de hacer una computadora lo que tiene que hacer, pero todavía no podemos hacerlo en nuestro lenguaje. Hay que hacerlo en un lenguaje que ellas entiendan. Las distintas formas en las que le podemos hacer una computadora lo que tiene que hacer son los lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes de programación, pero hay algo que es independiente del lenguaje que usemos. La lógica de programación. Así que, empecemos con las cosas básicas que hay que saber. Variables. Las variables son contenedores que tienen información. Son pedacitos de memoria que guardan lo que nosotros les digamos. Supongamos que alguien nos pregunte nuestro nombre. Cuando se lo decimos, tiene que guardar el nombre en algún lugar. Ese lugar es una variable. La idea es después poder usar esa información cuando queramos. Hay dos formas de usarlas. Las variables pueden cambiar la información que guardan. Supongamos que queremos guardar la cantidad de veces que entramos a un lugar. Cada vez que volvemos a entrar, agregamos a uno esa variable, como un contador. La otra forma de usarlas es como constantes, que nunca cambian de valor, como nuestro número de documento. Tipos de datos. También hay muchas formas de guardar información en las variables. Nuestro nombre es texto. Nuestra idea es un número. Y si sabemos programar o no, es un valor lógico. Verdadero o falso. Estos se conocen como tipos de datos y son importantes. No podemos sumar texto con números o números con valores lógicos. Condicionales. Antes de saber qué es un condicional, hay que hacer una pregunta. ¿Podemos vivir sin tomar decisiones? La respuesta es no. El poder de tomar decisiones también es algo muy importante en la programación. Nosotros le damos instrucciones a una computadora para hacer una tarea. Pero todas las tareas necesitan que tomemos decisiones. Eso es lo que hacen los condicionales. Si una condición se cumple, el programa avanza en cierto camino. Supongamos que queremos saber si tenemos que salir de nuestra casa con paraguas. Hacemos la siguiente pregunta. Si está lloviendo, hay que usar paraguas. Si no, no hay que usar paraguas. Se termina el programa. Esto es algo que se hace siempre en programación. Pero los lenguajes de programación lo hacen en inglés. Si es if y si no es else. Hay otra forma también de usar condicionales. Se llaman loops o bucles. Hay dos tipos de bucles. El bucle mientras o while. Y el por o for. El bucle while nos dice que mientras se cumple una condición, va a hacer algo. Por ejemplo, si estamos en un peaje, mientras no apaguemos, la luz va a estar roja. Cuando apagamos, se rompe el bucle y la luz se pone en verde. El bucle for repite una tarea la cantidad de veces que le digamos. Volviendo al ejemplo del peaje. Una vez que pagamos, podemos hacer que la luz esté verde por 5 segundos. Y que vuelva a estar roja cuando se apague otra vez. Funciones. Algo muy importante en la programación, y en la vida, es que cuando tenemos que hacer tareas difíciles, lo mejor es dividirla en partes más pequeñas. Ahí es donde entran las funciones, las cuales nos ayudan a dividir los problemas. Una función de programación es como las de matemáticas. Si no te acordás cómo son, básicamente son unidades que realizan una tarea particular. Toman una entrada y devuelven una salida. Pero veámoslo con un ejemplo. Supongamos que vamos a comprar alguna tienda, y que queremos que cuando se haga una compra, el cajero pueda escribir la cantidad que se pagó, y que el programa devuelva el vuelto que hay que dar la idea. Para poder trabajar en problemas más pequeños, y poder reutilizar el código que escribimos, vamos a escribir una función que se llama calcular vuelta, que va a tomar la cantidad que nos pagaron, y el precio de lo que compró el cliente, y nos va a devolver el vuelto que tenemos que dar. Cada vez que se haga una compra, simplemente se ejecute esa función cuando nos pagan. Esto hace que sea más fácil escribir el código, y solucionar problemas. Todos estos conceptos son muy importantes para aprender programación. Son los fundamentos. Pero para entendernos mejor, veamos cómo armar ese programa para calcular el vuelto en la tienda, utilizando todos los conceptos que acabamos de aprender. El programa lo vamos a dividir en una serie de pasos para entender mejor su funcionamiento, y poder programarlo. A esa serie de pasos ordenados que vamos a utilizar, se conoce como algoritmo. Hay una forma de escribir algoritmos que no requiere que sepamos programar, y se conoce como segundo código. Es escribir el algoritmo en nuestro lenguaje natural, el español. Ahora, dicho esto, empecemos escribiendo el algoritmo para calcular el vuelto en segundo código. El primer paso en nuestro código es definir las variables que vamos a usar. Son tres. Vuelto, precio y pago. Como todavía no tenemos ningún dato cargado, todas van a valer cero. En los próximos pasos vamos a cargar el precio a pagar, y la cantidad de dinero con la que se pagó. Después de esto, vamos a usar un condicional para saber si falta dinero o no. Si el precio es mayor a la cantidad que se pagó, se va a mostrar un mensaje que diga que no se puede hacer la venta. Si no, la venta sí puede hacerse, y continúa el programa. El próximo paso es calcular el vuelto. Lo vamos a calcular como el precio a pagar, menos la cantidad con la que se pagó. El resultado de esa resta nos va a dar el vuelto. Por último, vamos a mostrar un mensaje con el vuelto que hay que pagar. Después de esto, se termina el programa. Así es como se hace para escribir un algoritmo en pseudocódigo. También suelen usarse diagramas de flujo, que son muy parecidos, pero explican los algoritmos de una forma más gráfica, que suele ser más fácil de entender. Una vez que entendemos cómo funciona el algoritmo, que es la parte más importante, estamos listos para pasarle a un lenguaje de programación, sea el que sea. Hay varios lenguajes que podemos usar, pero uno de los más recomendados es Python, siendo el que más se usa para aprender a programar a nivel mundial. Pero la enorme comunidad de estudiantes no es la única ventaja, sino que Python es un lenguaje muy potente y de uso general. Se puede usar para desarrollo web, análisis de datos y desarrollo de aplicaciones, entre muchos usos. Pero la decisión obviamente depende de cada uno, y no es lo más importante. Hay lenguajes más fáciles y difíciles de aprender, que son mejor o peor pagos, y que tienen más o menos puestos laborales. Al final del día, lo más importante es poder aprender a programar. Y lo más difícil, siempre, es comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!